Es que bueno que están nuevamente aquí conmigo en tu programa Libera tu Vida. Y bueno, como muchos ya lo saben, yo soy Heal Your Life Teacher, que quiere decir maestra de la filosofía de Luis Hay y de lo que no se trata esta filosofía es de amar, de amar y de estar con el corazón abierto hacia todo. Y sobre todo es amarte a ti misma. ¿Cómo amarte a ti misma? Te voy a dar hoy 10 pasos que nos sugiere Luis Hay para poder empezar a amarte a ti misma. Y vas a ver como cada vez que lo haces día a día, entonces va a nacer algo en ti que va a hacer que ya de manera natural te ames, te aceptes, te valores. Cuando hagas algo bien, entonces te felicitas, te reconoces. Es una filosofía de verdad maravillosa que te abre las puertas a un mundo de posibilidades que a lo mejor antes no tenías. Te abre muchas puertas y obviamente tú haciendo consciente todo este cambio que vas haciendo, vas cerrando algunas puertas. Y bueno, Luis Hay tiene una inmensidad de libros ya escritos. Te traje aquí algunos para que los veas. Aquí está lo que es El poder está dentro de mí, que fue el primer libro que yo leí y del cual yo me enamoré porque en verdad hubo un cambio fascinante de la toma de conciencia que yo pude hacer cuando leí este libro. Para algunos, el primero es el tú puedes sanar tu vida, que es este. Bueno, para mí fue el segundo. Como les digo, yo leí primero este y realmente me dejó cautivada, me dejó una experiencia maravillosa de cómo poder hacer las cosas de diferente manera, sin críticas, sin estarme echando pedradas yo solita. Y bueno, aquí tenemos este que es Tú puedes sanar tu vida y que es cómo se desarrolla el taller que yo doy, el taller internacional de Tú puedes sanar tu vida. Aquí tenemos otro que es Tu felicidad empieza ahora, también de Luis Hay. Son libros de verdad que yo se los garantizo que les va a dejar algo muy, muy, muy bonito en sus vidas y que van a hacer cambios y que van a alcanzar la plenitud aprendiendo a utilizar afirmaciones que es en lo que ella se basa mucho. Aquí tengo otro que se llama Todo está bien y tú puedes curar tu cuerpo a través de la medicina, las afirmaciones y la intuición. Obviamente, en este taller internacional vemos muchas herramientas de cómo sanar tu cuerpo, de cómo poder tener esa intuición de la que ella habla, comunicándote con algunos órganos de tu cuerpo. Y aquí tenemos este otro que es el Tú puedes sanar tu cuerpo, en este puedes encontrar algún síntoma que tengas, algún malestar, porque a ella no le gusta llamarle enfermedades. Ella les llama malestar, en este momento siento que estoy mal y puedo entonces concientizar de qué es lo que me hace sentir mal. Y dependiendo del malestar del síntoma que mi cuerpo esté generando, yo puedo venir a buscar aquí y saber por qué me estoy ocasionando esto, por ejemplo, depresión. Y aquí ella dice que es ira que crees que no tienes derecho a sentir, es desesperanza. Y bueno, ella te da una afirmación para que tú la puedas estar repitiendo, que dice, ahora voy más allá de los temores y limitaciones de otra gente. Creo mi vida, porque con lo que yo creo y con lo que yo siento, yo voy creando mi día y mi vida todos los días. Y bueno, hoy lo que les quiero decir es 10 pasos sencillitos de una manera que vamos a utilizar para amarnos a nosotros mismos. Y bueno, la primera es dejar de criticarnos. La crítica nunca cambia nada. Niégate a criticarte. Acéptate exactamente tal y como eres. Todo el mundo cambia. Cuando te criticas, tus cambios son negativos. Cuando te apruebas, tus cambios son positivos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, amigo, que me estás viendo? Cuando tú te levantas y te ves en el espejo, ¿qué es lo primero que te dices? Te dices, guau, qué maravillosa te ves hoy, qué bien despertaste. O empiezas a decir, ay, mira tu cabello, las lagañas, mira las arrugas que ya te salieron, esta no estaba. ¿Qué es lo que te dices cuando despiertas? Porque con esa intención con la que te estás hablando a ti mismo es con la intención que le vas a poner para poder crear el resto de tu día. Aquí, por ejemplo, que está mi productora riéndose, yo le quiero preguntar a Mayri, ¿cómo te hablas a ti en la mañana, Mayri? ¿Cuando te despiertas es darte la bienvenida a este nuevo día o realmente te estás criticando el cómo te ves en el espejo? No, yo creo que sí me despierto de buena y las críticas, sí, soy criticona conmigo, pero ya en el transcurso del día. Ok, bueno, ¿todos escucharon lo que dijiste? Sí, supongo. Bueno, ella nos está diciendo que ella al iniciar el día no se critica, que ella más bien sí se da los buenos días y todo padre, pero durante el día es que ella sí se está criticando. Y bueno, yo te invito a reflexionar, amigo, amiga que me estás viendo. ¿Qué pasa cuando te vas a meter a bañar y te encuentras desnudo frente al espejo? ¿Qué te dices? Mira cómo está la panza, mira tus piernas, mira cómo esto ya lo tienes súper caído, mira cuántas arrugas, mira qué maltratado tienes el cabello, ya te hace falta una pinturita. ¿Qué es lo que te dices? ¿Son cosas amables, palabras amables o son palabras que son dardos que llegan a lo más profundo de tu ser dañándote y creando una energía que realmente no es la que quieres, pero que a lo mejor no te has hecho consciente de que eso es lo que está provocando que entonces cada vez sea peor tu día y tu vida, porque hoy estás creando tu futuro. Entonces hoy empieza a dejar de criticarte, sé amable contigo mismo, mírate al espejo y qué importa que amaneciste súper despeinada, deschongada, con una arruga más, tú mírate en el espejo y di te amo, realmente te amo, eres maravillosa, me encantan tus ojos, mira la boca que tienes, mira tu cuello, qué bonito es, observa tu cuerpo y di, así como estás eres hermoso, porque gracias a ti, así como estás, yo puedo transitar por mi vida, puedo transitar de aquí a mi trabajo, de aquí a mis amigos, puedo ir al cine, puedo hacer, ve el lado positivo de lo que estás viendo en el espejo. Yo sé que hay muchas cosas de ti que te gustan, es solamente que te enfoques. Y bueno, aquí Aurora Villamil que nos está viendo, nos está diciendo, yo sí me apapacho mucho y me doy las gracias, antes sí me criticaba mucho, pero de un tiempo para acá no. Auro, felicidades, en verdad que cada vez que te apapaches más vas a conseguir cosas maravillosas en tu vida y tu cuerpo se va a transformar, tu cuerpo va a estar cada vez más lindo y tu cuerpo va a saber que ahora lo estás amando, que ya no lo estás criticando, a tu ser interior, bueno, se va a llenar de júbilo cada vez que te mires al espejo y que qué importa si estás ahí toda lengüeteada por los perritos, así te ves maravillosa. Y entonces, con esto terminamos el número uno que es dejar de criticarte, por favor, sean bondadosos y benévolos con ustedes mismos. Mírense en el espejo y vean a ese niño chiquito que cuando ustedes en la actualidad puedan ver a un niño y dicen, ay mira qué ternura, qué lindo. Véanse en el espejo al niño o a la niña que fueron en su infancia y entonces puedan volver a decirse cosas bonitas como qué linda, qué tierna, qué dulce. Vé, todo eso es importante para ti. Deja de criticarte. Y bueno, nos vamos con la número dos que es no te asustes. Deja de aterrorizarte con tus pensamientos. Es una forma horrible de vivir. Busca alguna imagen mental que te produzca placer e inmediatamente reemplaza el pensamiento aterrador por uno agradable. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros de repente estamos en nuestro día y empezamos a pensar cosas como tragedias, como, ay no, qué me va a pasar, y si me asaltan en el pecero, y si me roban, y si esto, y a lo mejor son cosas que jamás se van a pasar, pero tú estás duro y dale, duro y dale, y lo único que haces es cargar una energía que va a hacer que el cosmos vaya y busque eso en lo que estás vibrando y te lo traiga. Pero, ¿dónde empezó? En ti. Tú eres la creadora de tu vida y de tu destino. Entonces, ¿cómo dice aquí que vayamos a producir una imagen mental? ¿Qué es lo que puedes hacer? Cierras tus ojos y entonces imaginas un lugar que te encante estar, donde te sientas a salvo, donde te sientas segura. Y entonces en ese momento te vas a respirar y vas a imaginar todo lo bello que hay en ese lugar. Puede ser que estés en el mar y que veas unos delfines saltar, puede ser que estés en el bosque y que te imagines ahí que estás con las hadas, que hay una multitud de flores, de esas flores que a ti te gustan, o a lo mejor una cantidad de árboles diferentes, algo que te haga sentir que estás segura, que estás en el universo y que el universo está ahí para ti, para apoyarte, para darte la bienvenida a este mundo, para decirte que siempre estás segura. Entonces, es bien importante que tengas esa imagen mental, para que cuando tú de repente estés generando miedo, ¡pum!, cambias y te vas a ese lugar y entonces verás cómo todo se transforma. Es muy fácil y sencillo. Lo único que tienes que hacer es recordar los pasos, porque cuando ya estás en el pensamiento de, ¡ay, me está aterrando este pensamiento! Y estás más y más y más y es una bola de nieve que la haces crecer, en ese momento paras, dices, ¡alto! ¡No puedo seguir con este pensamiento! Te vas a ese lugar donde sí te gusta estar, donde ya creaste ese paraíso para ti y verás cómo todo cambia. Todo va a ser diferente a partir de ahí. Crea una imagen mental que te haga feliz. Yo tengo una imagen mental donde estoy en un bosque, donde hay un río, donde veo miles de aves, que a mí me encantan los colibríes, me encantan las mariposas, me encantan los... ¿cómo se llaman, Mayri? Las larguitas de cuatro ales, las libélulas. Se oye que hay una cascada ahí a lo lejos, veo muchísimas flores y entonces ahí me puedo sentir en paz. Ese es mi mundo, ese es el lugar donde yo sé que todo está bien. Y bueno, nos vamos al paso número tres, que es sé amable, apacible y paciente. Sé amable contigo. Ten paciencia contigo. Mientras aprendes esta nueva forma de pensar, sé amable contigo. Ya no te critiques, ya no te digas cosas feas. Sé paciente, sé tolerante. Tú di, hoy lo hice lo mejor que pude y eso está bien para mí. Cuando alguien esté contigo y te esté sacando de quicio, también piensa en lo mismo. Piensa que esa persona está haciendo lo mejor posible, que a lo mejor no lo puede hacer de diferente manera, pero que no lo está creyendo, que lo único que quiere es estar bien contigo y con él mismo. Y entonces sé paciente. Piensa que a lo mejor no es la manera que pudiste haberlo recibido, pero que fue la manera en que esa persona lo logró hacer. Y siempre recuerda que detrás de todo hay una intención positiva. Esto que te quede bien claro. Siempre hay una intención positiva. Yo te quiero pedir que hagamos un ejercicio y que te pongas a pensar en la última vez que criticaste mucho a una persona. Tuviste un problema y entonces te desataste con la crítica y la ira que en ese momento te creó el haber estado en esa situación. Entonces yo te pido que las reflexiones, que la traigas a ti, a tu mente, y que entonces la veas desde afuera y que te digas, a ver, yo al día de hoy quiero ser una persona constructiva. ¿Cómo pude haber reaccionado de manera positiva, de manera diferente? Y entonces observa los cambios. Mira cómo fue diferente. Mira qué hiciste tú para poder entrar en esa paciencia de la que te estoy hablando, de dejar la crítica y de ser diferente. Observa cómo lo harías. Y quédatelo también como una imagen mental que esté dispuesta para ti en el momento en que lo necesites. Cuando veas que te estás ya medio calentando por una situación que no te está gustando, recuerda esa imagen mental que ahorita puedes hacer de algo que sea sano para una situación incómoda y ve cómo tú sí eres capaz de poder hacer las cosas diferente. Yo te invito a que hagas este ejercicio. Primero visualiza la escena donde tuviste un altercado. Vela desde afuera. No te involucres. Mírate ahí haciendo lo que hiciste, criticando y diciendo lo que dijiste. Y entonces desde ahí, cierra tus ojos. Imagínate una forma de hacerlo diferente, de hacerlo de una manera positivamente. Y entonces haz que otra vez regrese la cinta, pero con tu nueva actitud. Y mira cómo todo cambió. Y entonces guarda esa imagen en tu mapa mental para que después puedas también utilizarlo y decir, sí, sí puedo. Sí puedo hacerlo diferente. Sí puedo tener una actitud positiva ante lo que se requiera de mí. Y bueno, con eso lo dejamos ahorita para ir a un corte y continuamos con estos 10 pasos poderosos para que te ames a ti misma. Regresamos. Regresamos. Gracias.